La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bendiciones para el elenco entero que la paz de Dios puede inundar sus corazones Y que Dios siga tratando con ellos para que ellos puedan así a través de la radio Enviar la palabra de Dios Enviar el mensaje Gloria al Señor Enviar las nuevas buenas del Señor Amén Bendito sea el nombre del Señor Y estamos aquí una vez más Trayéndole el alimento Ay Dios mío El alimento que le va a ayudar a alcanzar la vida eterna Que es la palabra del Señor Y le traemos En proteína vino Amén En proteína para todos sus huesos Ay Dios mío Especialmente para alimentar su espíritu Amén Gloria al Señor Y somos de la Iglesia de Dios Pompeya, Miguelina, Rosario Y Lourdes Jiménez Gloria al Señor con nuestro pastor José Fernández Y nuestra pastora Norma Costa Bendiciones para ellos Bendiciones para las congregaciones también Bendiciones para los hermanos que nos están mirando Desde las redes sociales Este dirán ustedes Ay porque no veo Hay poco conectado No importa Yo sé que la palabra va a llegar A donde Dios quiere que llegue Al corazón que Dios quiere que ministre Amén Lo que pasa que lo estamos haciendo tempranito Hoy no le dijimos nada a nadie Bendito sea el nombre del Señor Pero que sea la voluntad de Dios Aleluya Amén Gloria al Señor Así que le voy a dejar una alabanza a ustedes Para que puedan irse entrando en ambiente Así que vayan entrando en ambiente con el Espíritu Santo Gloria al Señor Para que así el Señor pueda estar ministrando sus vidas En estos tiempos Amén Dios le bendiga mucho De una manera especial Y bienvenidos sean Y bienvenidos sean En esta hora En este tiempo En estas redes Aleluya Ahora les voy a dejar un momentito con nuestra hermana Acá mientras busco la alabanza Para que podamos entrar en ambiente Aleluya Aleluya Y no importa si es uno Que pueda Dios Que pueda Dios Hablándole a sus corazones Con esta alabanza tan hermosa Tan preciosa Es para ti es un clamor Es para ti es alabanza Amén Entregar oírle Entregar oírle Entregar oírle En voz de ti Benditos los Seguiré Pues su ser Saciará Dios mío Llena hoy mi lámpara Señor Oh santo Que Dios pueda llenar Su lámpara En este tiempo Que hermosa palabra Amén Mi testigo Yo sé De Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite De tu espíritu Para poder Proclamarte Mi testigo Yo sé De Jesús Amén 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 Venimos a ti, mi Dios, entregado y en el poste de ti. Benditos los sedientos, pues tu ser sanjará. Llega hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo seré de Jesús. Llega hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo seré de Jesús. ¿Dónde están los que le dicen a Dios que llene su lámpara hoy? Los que son sinceros, los que saben que su lámpara necesita ser abastecida. Abre tu boca en el lugar a donde tú estás. Abre tu boca en el lugar donde te encuentres y le dice al Señor, Señor, llena mi lámpara en esta hora. Llena mi lámpara en este tiempo, Señor, para poder seguir haciendo las cosas agradables ante tus ojos. Para poder seguir soportando hasta tu venida. Dile al Señor que llene tu lámpara de tu aceite fresco. Gloria al Señor. Aleluya. Atrévete a hacer para el Señor todo. Que Dios sea tu mundo, que Dios sea tu respiro, que Dios sea tu caminar. Oh, Dios mío, que Dios tenga, ay, Dios mío, llena hoy mi lámpara. Atrévete, atrévete a decirle al Señor que llene tu lámpara. Para poder proclamarte. Para poder proclamarte. Mi testigo se debe de Jesús. Que llene hoy mi lámpara. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Para poder proclamarte. Mi testigo se debe de Jesús. Que llene hoy mi lámpara. Con aceite. Gloria a Dios. Para poder proclamarte. Mi testigo se debe de Jesús. Que llene hoy mi lámpara. Señor, con aceite. Pero no es que tú. Para poder proclamarte. Mi testigo se debe de Jesús. Quiero más de tu ánimo. Con aceite. 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 Con muerte. Señor, con aceite. Con aceite. Con aceite. Con aceite. ConDIZ. Con aceite. Con aceite. Ahora, desates aceite para ti en este tiempo, gloria al Señor. Abre la boca, no tengas miedo. Levanta tus manos para que puedas recibir. Oh, gloria. Llena hoy mi lavará, Señor, con aceite de tu Espíritu. Y ahora iré a proclamarte, un castigo y un sol de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. Lléname, Señor. ¿Cuántos quieren ser llenos hoy del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren renovar ese aceite? ¿Cuántos quieren aceite fresco hoy en su ser, en su corazón? Voy a hacer una oración para poder iniciar la palabra. Vos sabés que estás del otro lado también. Cerrá tus ojos. Vamos a estar orando. Para que Dios pueda ministrar la palabra a vos que estás del otro lado. Para que Dios pueda ministrar a vos que estás en la radio escuchando esta palabra. Que sea de bendición, que pueda edificar tu corazón, que pueda edificar tu vida. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oh, Padre Santo, como dice esa adoración, llena nuestra lámpara, Señor. Renueva nuestro aceite, Señor. Si hay aceite viejo, Señor. Si hay algo que a ti no te agrada en nosotros, Señor, quita, Padre amado. Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, guiando cada palabra que salga en nuestra boca, Señor. Que seas tú, Señor, usando nuestras vidas, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Para transmitir, Señor, tu mensaje, Señor, el mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. Te pido, Padre amado, por lo que están oyendo en la radio, Señor, que tú puedas bendecir su vida. Que tú puedas bendecir su casa, Señor, su familia, Padre Santo. Que tú puedas bendecir su espíritu, Señor, porque tu palabra dice, Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Oh, Padre, que en este tiempo podamos aprender a buscar más de ti. Que en este tiempo podamos tener hambre de tu palabra, Señor. Hambre de tu palabra, Señor. Oh, Padre Santo, gloríficate en este momento, Señor. Que tu presencia envuelva, Señor. Que tu presencia traspase esta pantalla, Señor. Y que tú puedas estar ministrando cada vida, cada corazón, Padre. Te doy gracias. Gracias porque hoy puedo estar acá con mi hermana Miguelina, Señor. Gracias por su vida, Espíritu Santo. Bendícela, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en ella, Señor. Que tú puedas seguir derramando tu gracia sobre su vida. Oh, Padre, te doy toda la gloria, Señor, toda la honra. Amén y amén. Amén. Así es. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que Dios pueda ministrar tu vida. Bueno, yo quiero hoy hablar, que el otro día lo compartí en mi muro. Pero bueno, Dios me insta por este lado para que siga hablando de esta palabra que habla del perdón. Sí, gloria a Dios. Del perdonar. Es una palabra que la escuchamos muchas veces, que decimos, tenés que perdonar, tenés que liberarte. Pero lo verdadero es que cuánto nos cuesta, cuánto nos cuesta perdonar a todos. O me cuesta perdonar a mí, le cuesta perdonar a mi hermana Miguelina. O sea, nos cuesta a todos. Pero hoy Dios me dio una palabra para vos que está del otro lado, para vos que estás ahí mirándome, para vos que estás ahí en la radio escuchando, que Dios pueda ministrar tu vida. Que si nosotros no perdonamos lo que guardamos en nuestro corazón, lo que acarreamos en nuestro ser, no podemos primeramente avanzar. Amén. ¿En qué sentido no podemos avanzar? No podemos avanzar en el camino del Señor. No podemos avanzar en la vida. No podemos avanzar. Amén. Si nosotros no perdonamos, siempre vamos a retroceder. ¿Por qué vamos a retroceder? Porque las heridas que quizás tenés en tu corazón sean viejas. Que quizás las heridas que vos tenés hoy en tu corazón no es de ayer ni de anteayer. Quizás las heridas que vos tenés en tu corazón es de tu niñez, que te marcaron, que te sellaron. Y esas heridas vos las guardás ahí y no perdonás. No, yo no voy a perdonar a mi hermano que cuando yo era chiquitita me hizo esto, esto. O yo no voy a perdonar a mi mamá o a mi papá porque cuando yo era chica no me dio la atención, no me dio el amor, no me dio lo que yo quería. Esas son heridas del pasado. ¿Y por qué te digo del pasado? Porque quizás la tenés. Si no la tenés, bueno, qué felicidad la tuya. Pero te digo yo, que estoy dando la palabra, que yo tuve muchas heridas de mi pasado. Yo tuve abandono, tuve muchas cosas en mi infancia que marcaron mi vida, marcaron mi niñez, me hirieron. Pero hoy puedo decirte con una alegría, con una certeza que Dios puede sanar, que Dios puede sanar esa herida, que Dios puede sanar esa herida de tu pasado, que Dios puede sanar esa herida de ayer, que Dios puede sanar esa ofensa que te hicieron, que Dios puede sanar todo lo que vos estás acumulando en tu corazón. Pero déjame decirte que vos tenés que dar el paso. Amén. ¿Cómo yo tengo que dar el paso? Vos tenés que dar el paso de abrir tu corazón y decirle al Señor, Señor, hoy yo te entrego toda carga. Señor, yo te entrego toda dolencia que vengo cargando, que me viene arrastrando, que no puedo avanzar, no me puedo levantar. Señor, hoy yo te lo entrego a ti. Hoy te pido que vos que estás del otro lado, que estás escuchando, que estás viendo, puedas declarar que hoy es el día que Dios te dice, suelta, suelta esa carga, suelta esa herida. La palabra dice, vení también todos los que están cansados, trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, Dios te dice, yo te voy a dar el descanso, pero vos vení a mí. Si vos no venís a mí, yo no puedo hacer nada. Si vos no venís a mí, yo no puedo darte mi bendición, yo no puedo darte mi paz. Vos tenés que permitir, vos tenés que llegarte hoy al Señor. Hoy es el día que vos puedas confesarle a Dios las cargas que tenés. Hoy es el día que vos puedas confesarle a Dios las ofensas que te hicieron. Si querés, mirá, tengo acá, no sé por qué, pero tengo una notita, una lapicera. Te digo, te dejo de tarea. Si vos querés ahí, vos que estás del otro lado, ponelo, poné todas las ofensas que te hicieron. Escribí todas las ofensas que te hicieron. Si querés, inclusive escribí la de tu niñez, la que te hicieron cuando era chica, el desprecio, la humillación, todo lo que te hicieron, escribí. Y decirle al Señor, Señor, hoy yo entrego a ti toda carga. Señor, hoy yo entrego a ti todo dolor, toda herida que yo fui, que producieron en mí. Señor, hoy yo quiero despojarme. Señor, hoy yo quiero soltar. Hoy yo quiero soltar, Padre, yo quiero ser libre. Yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero tener gozo. ¿Cómo tenemos gozos en nuestro corazón? Perdonando, porque si nosotros no perdonamos, no podemos tener gozo en nuestro corazón. Si nosotros nos arraigamos a las heridas, no podemos tener esa paz que Dios es el único, el que nos puede dar es Dios. O sea, la paz no te da el dinero, no te da el lujo, la riqueza, la comodidad, no. El único que te da la paz es Dios. Y yo quiero compartir hoy con vos la palabra que está en Santiago 5, 16. Si tenés Biblia, abrilo. Y si no tenés Biblia, escuchá. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declará, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hoy Dios te dice, confesá tu pecado. Confesá lo que a vos te está amargando. Confesá lo que a vos te está deteniendo. Confesá lo que a vos no te permite avanzar en la vida misma. Lo que a vos no te permite avanzar en el camino de Dios. Dice la palabra. Santiago 5, 16, para el que nos escuchó, para que puedan verificar que está en la palabra del Señor. Dice, confesá vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. O sea, si yo tengo heridas, rencor en mi corazón y yo le pido al Señor, Señor, perdoname, 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 pero yo no perdono. Dios no me puede perdonar. Dios no me puede sanar. Si yo estoy agarreando cosas en mi ser y le estoy pidiendo a Dios que me perdone, Dios no me puede perdonar si yo no perdono a mi hermana. Si mi hermana Miguelina me ofende y yo lo guardo acá. No, la hermana Miguelina, voy a anotar la fecha y hora que me ofendió. ¿Cuántas veces tenemos una lista de los que nos ofenden? ¿Cuántas veces tenemos una lista de decir, no, la hermana Miguelina hoy pasó y no me saludó? No me saludó, no. Mirá la pequeñez que Satanás te roba la paz. Guau, Dios, oh, Padre Santo, ministra. Son pequeñas cosas. O sea, porque no me saludó, porque me miró mal. No, la hermana Miguelina no me saludó, me miró mal. No, la hermana Miguelina se viste demasiado bien y yo no tengo ropa. Son cosas que nosotros vamos guardando. Vos te reís como se ríe ella, pero si vos te pones a analizar, es así. Son cosas, pequeñas cosas que Satanás usa para robarte la paz. Son pequeñas, pero muy destructoras. Pequeñas y te destruyen a vos. O sea, si vos te pones a pensar todas las ofensas que te hicieron, ¿a quién destruye? A mí. O sea, la hermana Miguelina va a seguir pasando, quizás no me va a saludar, quizás se va a seguir vistiendo bien y yo voy a estar ahí. Hoy guardamos rencores innecesarios muchas veces en nuestro corazón y eso nos quita la paz. Y hoy Dios te dice, confesad vuestros pecados, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros. O sea, si yo tengo algo, Dios te está diciendo hoy, confesad, dice que si yo tengo algo contra mi hermana. Hermana Miguelina, te soy sincera, me molesta. Me molesta que seas tan linda. ¿Qué querés que te diga? Me molesta. Eso es, eso no sé quién va a decir, pero yo te lo digo. Decime si no es así. Muchas veces nos molesta la belleza del otro, muchas veces nos molesta cómo se viste el otro. Y son cosas insignificantes que cargamos en nuestro corazón. Y saben qué, por más que nosotros lo disfracemos, nosotros, yo le sonríe a mi hermana Miguelina y dice, yo te quiero. Y por dentro, cuántas veces sentimos ese rencor, ese rechazo. La voy a saludar por obligación. Y hoy Dios te dice que confieses, que confieses si tenés algo que te hirieron, que te lastimaron o que te molesta. Porque muchas veces nos molestan situaciones de otra persona y nos callamos. Pero vamos y cuchicheamos a otra persona. Y esa otra persona te va a solucionar. No, lo único que vas a meterte ahí es en murmuración. Y ahí seguís acarreando la ira de esa persona que no te agrada, que te ofendió. Y es más, le sumás una murmuración. O sea, menos vas a ser libre. Menos. Te estás enroscando en ataduras. Y hoy te dice Dios, confesaos unos a otros y orad uno por otro. Yo sé que no es fácil orar por alguien que quizás nos lastiman. Yo sé que no es fácil orar por alguien que nos menosprecian, nos humillan. O sinceramente ni siquiera nos tienen en cuenta. No es fácil. Pero si vos realmente hoy querés agradar a Dios, tenés que confesar y soltar eso. Porque yo quiero agradar a Dios. Yo le digo, Señor, quita todo lo que hay en mí lo que a ti no te agrada. Cada mañana. No es que hoy me quito y ya mañana camino como si nada. No, cada mañana. Señor, arranca de raíz. Púleme, purifícame. Redargúyeme. Me decime, Señor, si hay algo mal en mí. Que el Espíritu Santo te pueda decir, que hoy te pueda decir, esto no me agrada de vos. Y que vos puedas sentir que es de parte de Dios, que Dios te está diciendo, mira, hijita, hijito, esto no me agrada de vos. Esto no es bueno en vos. Sacalo. Qué hermoso cuando oímos al Espíritu Santo. Qué hermoso cuando le damos a Dios el lugar que Él se merece. Porque muchas veces sabemos que hacemos cosas malas y seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Pero después llegamos a los pies de Dios y le pedimos perdón a Dios. Nosotros queremos que Dios perdone nuestras ofensas. Queremos que Dios perdone nuestros pecados. Pero no queremos perdonar a nuestros hermanos. Amén. ¿A cuánto nos pasa eso? Si a vos no te pasa, como digo, wow, yo voy a seguir orando, ayunando por mi vida. Porque a mí me pasa todos los días que te pueden ofender con la mirada, con esto, con aquello. Y el enemigo, como te digo, es astuto. Usa ese pequeño momento para robarte la paz. Usa ese pequeño momento para sacarte esa sonrisa que quizás vos te levantaste hoy con una paz, con un gozo. Y justo se te cruzó alguien y no, ya te puso de mal humor. Ya te robó la paz. Ya te robó el gozo. Hoy Dios te dice, confesad vuestro pecado y orad uno por otro para que seáis sanados. ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren ser sanos realmente? No quiero ser sanos un ratito. O sea, como las heridas. Muchas veces tenemos heridas, digo físicamente, una cicatriz se cierran y muchas veces se abren. Pero yo hoy te digo de parte de Dios que Dios puede cerrar esa herida. Que puede cerrar permanente, pero todo depende de vos. Todo depende del lugar que vos realmente le quieras dar a Dios hoy en tu vida. Si vos realmente querés ser libre, si vos querés ser sana, si vos querés ser una hija, un hijo recto delante de Dios. Porque muchas veces usamos máscara. Muchas veces nos ponemos una carita de sonrisa, de buenita, de yo no hago. Pero Dios conoce nuestro corazón. No hay nada más lindo que ser lo que uno es. No hay nada más lindo que si uno siente enojo, decirle a esa persona. Mira, me molesta esto de vos. Me molesta esta actitud de vos. Qué lindo, ¿no? De cómo dice la palabra. Confesaos. Confésale a esa persona. Confésale a esa persona si te está dañando. Confésale a esa persona si te está hiriendo. Decirle, mira, su lana, su estano, no sé cómo se llame. Decirle, me molesta esto. Y yo quiero descargarme. Yo no quiero sentir esto en mi corazón. Te lo digo, me molesta. Y después, si ella sigue haciendo lo que a vos te molesta, vos entregale a Dios. Voy a entregarle a Dios esa carga. Voy a entregarle a Dios que Dios va a sanar. Dios va a poder... Vos no vas a cambiar a nadie. Déjame decirte hoy que vos ni yo voy a cambiar a nadie. El único que puede cambiar, transformar, limpiar, sanar es Dios. Amén. Es el único. Es el único que puede sanar nuestro corazón. Es el único que puede realmente sanar nuestras heridas. Y bueno, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y también quiero compartir en Zacarías 8.16 dice, Así pues, perdona y ora. Se requiere mucha madurez para perdonar y se produce una gran sanidad cuando lo haces. Y es así. Te lo puedo decir con certeza. Te lo puedo... Te puedo contar mi testimonio. Cuántas cosas Dios sanó en mi corazón. Cuántas cosas Dios quitó que me dañaba. Como te decía, cosas que dañaron mi niñez. Es cosas que marcaron porque nos marcan. Hay cosas que nos marcan. Hay cosas que nos marcan y nos cuesta perdonar. Pero acá dice la palabra. Así pues, perdona y ora. Perdona y ora. Se requiere mucha madurez para perdonar. Claro que se requiere madurez. Porque si vos sos realmente maduro en la palabra de Dios. Si vos sos realmente... Querés ser, como te digo, querés ser un hijo y una hija que querés agradar a Dios. Vos vas a querer sacar eso de vos. Y vas a decir, mira, sí, Dios, esto es algo que a vos no te ha agradado. Yo hoy te lo entrego. Señor, hoy yo te lo entrego. Saca de mi vida. Arranca. Arranca de raíz. Corta. Corta eso, Señor. Y se produce una gran sanidad cuando lo haces. Si hoy vos tomás la decisión de perdonar a las personas que te hirieron. Si vos hoy tomás la decisión de sacar esa herida, ese rencor de tu corazón. Te puedo asegurar que produce una gran sanidad cuando lo haces. Te vas a sentir diferente. Vas a ver diferente. Vas a hablar diferente. Vas a verle distinto a la persona. Pero tenés que permitir que sea Dios el que esté obrando en tu vida. Tenés que permitir que sea el Señor que esté quitando. No lo vas a hacer a tu manera. Pedirle al Señor, Señor, esto es algo que me cuesta. Señor, esto es algo que no puedo, que no lo soporto, que me pone histérica, me pone de mal humor. Señor, entrego en tus manos. Señor, dame la sabiduría de manejar esta situación. Señor, dame la inteligencia. Señor, dame las palabras justas. Porque muchas veces, se dice que cuando hasta el necio calla, se le da por sabio. O sea, muchas veces, nos tenemos que callar. Muchas veces, en vez de ofender a la otra persona que nos ofendió, nos callamos. Y como yo, muchas veces hago trago saliva y, Señor, dejo en tus manos. Y vos te quedás con esa paz. Porque muchas veces, como digo, las pequeñas cosas nos roban la paz. Que hoy pueda ser el día que vos puedas decidir realmente. Que te puedas poner firme. Y como dije al principio, si nosotros no perdonamos, si nosotros tenemos, nos arraigamos a las heridas, no vamos a avanzar. Amén. No vamos a avanzar. No podemos. No te engañes. No te engañes de decir, no, yo tengo esto en mi corazón, pero igual estoy fluyendo. Igual Dios me está usando. Dios te va a seguir usando, quizás. Pero, ¿de qué sirve que vos aparentemente estés bien? Que vos estés bien, no sé para quién. No hay nada más lindo que vos estés sano, sana realmente, pero para Dios. Ante los ojos de Dios. Yo prefiero estar de 10 puntos ante los ojos de Dios. Yo prefiero que Dios siga sacando, siga puliendo. Por más que muchas veces tenemos que agachar la cabeza, porque muchas veces cuando nos ofenden a nosotros, y nosotros quizás muchas veces no hicimos nada, pero tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. ¿Y a quién le gusta pedir perdón? No nos gusta pedir perdón cuando nos ofenden. Imagínate si nos va a gustar pedir perdón cuando nosotros no hicimos nada. No es grato, no es agradable, pero hoy Dios te dice, ora por la persona que te hirió, ora por la persona que te dañó, y como dije al principio, la persona que te dañó, inclusive en tu niñez. Que hoy puedas liberarte, que hoy Dios pueda ministrar tu corazón, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, y bueno, que esta palabra pueda ser de bendición para todo lo que está en el otro lado, para todo lo que van a seguir reproduciendo el video después, para todo lo que van a escuchar en la radio. Que sea de gran bendición, que esa es un paso muy importante para avanzar, es necesario perdonar, pero perdonar de corazón, no de labios, sino de corazón, y cuando uno perdona de corazón, saca, saca esa herida, no la deja y saca, se olvida, así como cuando Dios te perdona a vos, Dios se olvida, mira si Dios va a sacar a cada rato el pecado que cometemos cada día, las ofensas que hacemos a Dios a diario. O sea, nosotros le pedimos al Señor que nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar, amén, que Dios te bendiga, hasta acá me trae Dios, la dejo a mi hermana Miguelina, bendiciones. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, se dijo todo ya, se dijo todo ya, el perdón es necesario en nuestras vidas, porque a través del que nosotros perdonamos, Dios no perdona, y cuando Dios no perdona, entonces empezamos a avanzar. Este, la falta del perdón hace de que nosotros no detengamos, o sea, hace de que, hace que el propósito de Dios no se cumpla, hace que la promesa de Dios no llegue a nuestras vidas, hace que hasta las bendiciones que Dios tiene para ti, para mí, se paralicen. Eso hace la falta del perdón, pero es difícil, como decía mi hermana, perdonar, es verdad, yo lo sé, tú lo sabes, todo lo que estamos aquí en la faz de la tierra, sabemos que no cuesta mucho perdonar, pero es necesario perdonar. Es necesario perdonar, porque Dios no perdonó, y no perdonó tanto al haber el hombre, este, pecado en el jardín del Edén, que envió a su hijo a darnos otra oportunidad para poder salvar nuestra alma, para poder salvarnos. Entonces, el perdón es necesario, en la vida tuya, y en la vida mía, así que Dios te bendiga, y Dios te guarde en este tiempo, y que Dios puede estar ministrando tu corazón, ministrando tu mente, tus sentimientos, para que entonces el Señor pueda arreglar esa parte de nosotros, que no cuesta, que no cuesta, y no cuesta bastante. Bueno, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que dar, yo le digo a mi hermana, cada vez que pasa algo, o antes de pasar, le digo yo, hay que dar rodilla, hay que orar. Cuando damos rodilla, todo es posible en nuestras vidas, cuando damos rodilla, se nos facilitan las cosas, cuando oramos, o sea, es algo impresionante, que solamente Dios lo sabe, que cuando nosotros nos conectamos, entonces surge lo que nosotros queremos, y lo que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Porque también nosotros a veces queremos cosas que Dios ve que no es conveniente a nuestras vidas, y no, y no puede darnos, y no es que Dios no lo escuche, lo que pasa que Dios sabe que no es conveniente a tu vida, a mí, a la de ella, entonces no la da, no es que Dios no escuche. Así que Dios te bendiga, y Dios te guarde de una manera súper especial. Si. Hasta aquí no trajo Dios, dirá ustedes ven acá, no hablo. Bueno, Dios nada más quiso que yo hablara eso, gloria al Señor, y bueno, hasta aquí no trajo Dios, sabe, como siempre le digo, si no trae Dios, hasta aquí no podemos forzar. Porque si hablamos más de lo que Dios no da, entonces lo dañamos. Ya no está hablando Dios, sino la carne humana de Miguelina y la carne humana de mi hermana Lourdes. Y no queremos eso. Lo que queremos que sea Dios ministrándolo desde su trono, de allá, moviéndose en cada vida y en cada corazón. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera sobrenatural y súper especial. Amén. Bueno, así es. Bueno, quiero saludar antes de despedirnos a los que se conectaron, a los que están ahí al otro lado. Está el pastor José Fernández, pastor bendiciones. También recuerdo el olvido, pone lo poco que queda está en vivo. Bendiciones. Así que estamos en vivo. Como dije al principio, nosotros no transmitimos, no avisamos que vamos a ser en vivo. O sea, Dios nos manda y acá estamos. Obedecemos. Obedecer. Como dije, puede estar uno, puede estar dos, puede estar tres, pero la palabra a alguien le va a llegar. Así que bueno. ¿Y qué más? Bueno, aquí tenemos los saluditos. Está conectado el pastor José Fernández. Amén, bendiciones. Dios te bendiga, pastor, de una manera súper especial. Está conectado aquí de Record Producción. Dice, bendiciones para las dos hermanas. Amén. Guillermo. Gracias, Guillermo. Dios le bendiga también. Guillermo, usted también. Y a su elenco. A su elenco. Y gracias por darnos de verdad la oportunidad. Y abrir esta puerta para que Dios pueda ir ministrando y llevando su, dándole el toque. Amén. Dándole el toque que necesitan. Amén. Aquellas personas que necesitan saber de Dios. Este dice, Recuerdo del Olvido, bendiciones. Le comunico que a partir del 17, de la 17 hora, lo pasamos el programa completo por la radio, Recuerdo del Olvido. Amén. Les saluda Guillermo. Gracias, Guillermo. Aquí de Recuerdo del Olvido también. Amén. Pastor José Berenice pone bendiciones. Bendiciones. Amén también. Ligelina pone bendiciones. Yo le pongo amén. Y dice, Record Producción, Perdón, hermana, una sonrisa, bendiciones. Estuvo seria, mamá. Ah, yo estoy. Claro, se estaba hablando. Este palito fue para ti. Ay, disculpenme. ¿Ves lo que es marcar a alguien? Yo siempre vivo riéndome, pero estaba como muy atenta. No es que no estoy atenta cuando me río, sino como que estaba como muy, muy, muy atenta. Exactamente. Gracias. Una sonrisa para ustedes siempre, siempre, siempre. Y nos saluda la hermana Vanessa. Amén. Dios te bendiga, Vanessa. Gloria al Señor. Y un saludo especial también para sus hijos. Pero ahora que me acuerdo de mis hijos. Hoy es el cumpleaños de mi hijo Tomás. Casi que me olvido. Cumple un año más de vida. Mira si no voy a estar agradecida al Señor. Le da un año más de vida a Tomás. Hoy cumple nueve años. Que Dios pueda seguir bendiciendo su vida porque yo sé que, y declaro que él es un siervo de Dios. Un siervo de Dios, gracias, agradezco a Dios por permitirme estar acá en mi casa, pero compartiendo un año más de vida con mi hijo y mi familia. Amén. Amén, gloria al Señor. Y yo aprovecho la oportunidad ya que, o sea, no nos vamos a conectar el domingo. Trabajamos. El domingo, el domingo estamos a 30 o el sábado? El sábado, sí. El sábado estamos a 30. Y yo aprovecho este medio para felicitar todas las madres dominicanas. Que es el día de la madre allá. Especialmente a mi mamá, especialmente a mis hermanas, especialmente a mi pastor, especialmente a las mujeres de la iglesia, especialmente a una señora que se llama Tati, que la quiero muchísimo. La amo un paquetón. Ella es como mi mamá. La quiero mucho. Dios le bendiga. Y espero que ese día sea Dios tratando con ustedes. Porque yo siempre digo, es Dios. Amén. Si no es Dios, nada. Si Dios nos deposita en nosotros, nosotras no tenemos nada que dar. O sea, es Dios el que deposita. Gloria al Señor. Y bueno, el pastor dice, feliz cumpleaños, Tommy. Amén. Así que bueno. Gracias, pastor. Bueno, oramos, nos despedimos. Hasta aquí la palabra. Ya después le dan play a reproducir. Lo vuelven a ver de enterito para lo que se comentaron último. Y bueno, a las diecisiete horas en la radio. Lo transmiten de vuelta. Así que también lo pueden escuchar por ahí. Amén. Bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que se ha dado hoy, Señor. Padre, bendice a cada oyente, Señor. Bendice sus vidas, sus corazones. Bendice nuestras vidas, Padre amado. Padre, te doy gracias. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Sigue obrando, Señor. Que tu palabra se siga extendiendo, Señor. Que tu palabra, Señor, siga bendiciendo a cada vida, a cada casa que llega, Señor. Te doy gracias por la vida de Tomás. Te doy gracias, Señor, por mi hijo amado, Señor, que tú me lo has prestado. Bendice su vida, Señor. Bendice su ministerio, Señor. Porque aún de niño, Señor, yo sé que tú tienes grandes cosas para su vida. Padre, te doy a ti toda la gloria, toda la honra. Bendecimos a todos los oyentes. También, Señor, a los de la provincia, Padre amado. Que tú seas bendiciéndose esas provincias que están ahí conectándose a través de la radio. González Catán, Señor Chaco. Todas las provincias, Padre. Y todas las naciones que aún llegan tu palabra. Te doy toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Sí, que gracias, soberano. Te pedimos también que tú puedas ir obrando en cada una de estas naciones, en cada uno de esos países, Señor. Que tanto más que ahora en estos tiempos te necesitan. A través de ti, Señor, puedan llegar, Dios mío, la salud. Pueda irse a esa pandemia, Señor. Si te place. Si es tu voluntad, Señor. Amén. Si es tu voluntad, Señor, de poder sanar, de poder llevarte esa pandemia, Dios mío, de cada país, pueblo y nación, Señor. Te lo depositamos en tus manos. Porque tú eres el único que puede hacer, Señor. Soberano, como quiera, de la forma que quiera y con quien quiera, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Para que tú puedas hacer conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho. Estaremos aquí nuevamente. Gloria al Señor. Trayéndole palabra de vida, palabra de bendición y palabra del reino, de lo alto. Y un mensajito más, dice, Reco Productions, dice, feliz cumple al amiguito Tomás, esperamos la torta. Le vamos a mandar la torta por foto ahí en Facebook, después lo compartimos. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Estamos en cuarentena y no podemos salir. No podemos, pero bueno. Después que pase la cuarentena, no le aseguro nada, pero bueno. Algo va a llegar. Vamos a ver lo que llega. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Dios le bendiga de una manera grande y especial. Chao, chao. Chao, chao.